Hoy sesión especial del Consejo de Liberante de Viedma, su titular, su presidenta Maricel Ceboli nos atiende. Hola Maricel, Ricardo, te saluda, buen día. Buen día Ricardo, ¿cómo estás? Puedo tutearte al aire, ¿no? Sí. Obvio que sí. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me imagino preparando esta sesión especial. Recordemos que en su momento el intendente junto a todo el cuerpo del Consejo de Liberante le pidió a la autoridad eclesiástica que satis sea el patrono de la ciudad junto a la Virgen de la Merced. Y hoy ustedes le dan rango institucional a esa iniciativa. Exactamente, es así como vos lo decís. Obviamente decirte que es claro que estamos sumamente movilizados y emocionados, esta no es cualquier sesión. No, claro. Si bien es cierto que en el contexto de la gestión no hemos tenido sesiones especiales o extraordinarias, esta además reviste una particularidad que es la carga emotiva que tiene para nosotros y nosotras estar en este contexto pensando en nuestro enfermero santo de la Patagonia. Santo ya, ¿no? Como lo hemos hablado tantas veces con vos, lo importante que ha sido la figura de Sati para la comunidad de Viedma y obviamente extensivo a otras comunidades, pero en particular la nuestra, ¿no? Efectivamente ha sido una nota que nos solicitó el Intendente, de hecho el proyecto de ordenanza lo tiene a él como autor junto con los nueve concejales y concejalas que constituimos el cuerpo deliberativo. Y he sabido que muchas veces una norma tiene más fuerza que una nota, más allá de quienes la firmemos. Así que fue conversado con el obispo Esteban Daxague para que pudiésemos nosotros sancionar la norma que él eleve para poder declarar a Sati patrono de nuestra comunidad. ¡Qué hermoso! Bueno, ahora esta parte de la charla que te sabemos muy ocupar y te agradecemos muchísimo que nos brindes unos minutos, pero me gustaría escuchar qué significa. Sos integrante de una familia tradicional de Viedma, un apellido, que está en el árbol genealógico de la ciudad, que además ese árbol genealógico te cruza con familias que están arraigadas desde siempre aquí y que tíos, abuelos, papás, han conocido a Sati seguramente, ¿no? Mirá, la mayoría de los integrantes de mi familia, ayer justamente hablaba con mi tía, que es la tía Tita del pueblo, como siempre le digo yo, porque la mayoría de la gente por el comercio la conoce, y ella me decía, yo lo conocí porque cuando llegamos con el abuelo a vivir a Viedma, vivíamos en el Club Social, que era la sede donde ahora se está construyendo el nuevo edificio de Lipros, y siempre lo veía pasar en bicicleta, y el recuerdo de ella es que mi abuelo decía, este es el señor que cura, ¿no? Y bueno, ni hablar de mi nona, que sí, nació aquí, que creció aquí, que vio la fundación de nuestro centro cultural. Yo cuento esto porque me emociona mucho llevar en los genes, siempre digo, la historia del lugar en el que uno elige vivir y cuidar a sus hijos e hijas, ¿no? Esto es sumamente emocionante. Y ellas tenían un vínculo estrecho con Sati, ¿por qué? Porque a él se lo llamaba como uno puede llamar a un amigo médico cuando tiene una duda, que hoy lo hacemos a través de la comunicación sumamente fluida. Y hay una particularidad que yo rescato de todas las historias que fui, por supuesto que bueno, ni hablar de mi papá, que era bastante particular con la religión, y él siempre decía, Sati y Ceperino no los toquen. Para mí fue muy emocionante ver un fragmento de la película donde hay un encuentro entre ellos, ¿no? Claro. Que estuve muy presente ese día a mi papá. Yo creo que hay algo que rescato en el análisis de todos los sucesos y de todo lo que uno va viendo y escuchando, y es que creo que Sati tiene dos características que hoy, de las que hoy carecemos, ¿no? Tal vez en su mayoría las personas. Uno, la abnegación. Y el otro, el saber ocupar el lugar del otro. Claro. Cuando alguien se acerca planteando un dolor, independientemente de la característica del dolor, muchas veces solemos dar respuestas inmediatas que desdibujan el sentido, ¿no? Es que bueno, ¿qué va a pasar? Fíjate tal cosa, mirá lo otro. Bueno, Sati nos enseñó que no siempre hay que dar un consejo relativo. Hay que saber escuchar. Hay que ponerse en el lugar del otro. Es lo que percibo de lo que me han transmitido. Y no creo estar equivocada, ¿no? En días tan particulares, tan peculiares, bueno, ayer se conoció algo que, conociendo además tu formación académica, me imagino cómo te moviliza la cifra del 34,9% de pobres en la comarca, en el conglomerado, que si bien es cierto que es algo que cruza a lo largo de la noche de todo el país, que nos toque tan de cerca, siempre moviliza. Y ustedes lo trabajan y lo ven todos los días. Pero también tiene que ver quizás con la impronta de lo que estamos charlando. Porque, a ver, como vecina, como presidenta, acá sí te pongo en el cargo de presidenta, Viedma, ayer, por ejemplo, leí la palabra Viedma en informes escritos en portugués, en francés, en italiano, en inglés, en alemán. ¿Por qué? Porque internacionaliza, quizás como ningún otro hecho en la historia, tal vez el anuncio del traslado de la capital, puede ser que haya estado en la portada de muchos diarios en el mundo, pero esto involucra nada más ni nada menos que a 1.200 millones de personas católicas de todo el mundo, ¿no? Y ahí está Viedma ahora. Exacto, y con la particularidad de que si bien es una persona que obviamente la conceptualizamos desde la religión católica, no solo congrega a otras religiones, sino que además él no tenía oficia y formación religiosa como puede ser un sacerdote. Eso creo que es el doble mérito de Sati, el mérito de entender hacia dónde va la religión y hacia dónde va la mirada que los que profesamos la religión católica entendemos respecto de qué va a ocupar y hacia dónde vemos cuando el otro demanda. Por ahí mezclo un poco con mi formación académica, como vos decís, ¿no? Pero creo que es un poco lo que nos pasa. Nos llevo al plano del trabajo cotidiano. Bueno, ayer entregamos lotes en el barrio Carlos Larrey y veía a las familias y pensaba en lo que significa que alguien pueda, a partir de una política pública del Estado, pensar en la necesidad de una familia muy joven que tal vez, si no recibe esta ayuda, nunca pueda pensarse a sí mismo construyendo su propio barrio. Entonces, creo que nosotros también estamos atravesados en cierta medida por una enseñanza. Creo que es un orgullo extraordinario que Sati, el enfermero santo de la Patagonia, esté hoy mostrando la calidad de gente que somos los viendenses, más allá de que podamos discutir sobre sí todos o todas, pero y desde qué lugar nosotros también generamos espacios compartidos con otras personas. El cariño, el afecto, la convivencia, bueno, el paisaje. Sí, 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 bien, Maricel, esto es hoy 7 de la tarde, ¿no es así? Sí, exactamente. Hoy a las 19 horas vamos a hacer una recepción a partir de las 18.30, porque probablemente más allá de las personas que han sido invitadas especialmente, alguien, algún vecino o vecina quiere estar presente. Es un momento en donde vamos a escuchar quienes lo recuerdan y lo ponen en valor, como nuestro intendente, pero además estamos, creo, sancionando una de las formas más emotivas que nos ha tocado en la gestión. Y que quedas por los tiempos de los tiempos, insisto siempre, más allá de las creencias, te cuento, hago un paréntesis aquí, te cuento lo que me pasó siguiendo los pasos de Sati, descubro que en Stroeder, él tenía un amigo, muy amigo de él, y era de la iglesia ortodoxa griega. Este es todo un mensaje de confraternidad y de convivencia, ¿no? Absolutamente. Eso es lo que creo que nos queda, ¿no? Esto de la convivencia, del respeto, esta palabra que está tan desgastada últimamente, que es empatía, creo que la hemos usado tanto que perdemos el sentido, pero me parece que tal vez, Pedro siempre lo dice, nuestro intendente, el vecino más bueno, ¿no? Sí, sí. Y la calidad de persona y la bondad no se traduce solamente con algunos gestos, es un hecho de vida, es lo que nos ha dado. Maricel, gracias, nos vemos luego a la tarde, muy amable. No, por favor, muchísimas gracias a vos, un abrazo grande para vos y toda la audiencia. Gracias. Gracias, Maricel Ceboli, presidenta del Consejo Tributal de Viedma. Hoy, 7 de la tarde, sesión especial designando a Artemis de Sati, patrono de la ciudad de Viedma. Nosotros lo hicimos tras los pasos de Sati, aquí en la radio.